Gracias Alma Rodríguez, el en vivo de este, el caso que tienes que tú estás aquí mirándome, ¿si me entiendes? Toda la gente, dice fue el que estaba atrás, enfrente al lado, gracias Ladivid García. A la gente que me critica de verdad se los digo que estamos creciendo mucho, estamos creciendo mucho, estamos bien con el gobierno ahorita, no debemos nada al gobierno, bendito sea mi Dios, estamos derechitos, gracias al gobierno por dejarme trabajar y estoy bien derechito, estamos bien haciendo las cosas, me siento bien feliz por tener amigos que me ayudan en eso y en esto y acá y les agradezco todo. Quiero agradecerle a Ubaldo Durán y a todo su equipo de TikTok que me están apoyando, defendiendo bastante, gracias a todas las personas que se meten a esos TikTok de Ubaldo Durán, gracias que le están tirando con todo a esa señora que antes hablaba de mí, que todavía habla de mí y que me ha criticado y me ha hecho hasta lo que no, ahora la traen a ella de una ala, dicen que ya les hackearon su cuenta a ella, que ya le hackearon esto, que no, 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 un montón de cosas que están haciendo y le va a ir mal a esa señora, le va a ir mal porque la traen entre todos, tiene como 10 demandas ahorita esa señora, 10 demandas tiene, 10 demandas tiene, le mando saludos también a Don Domingo por allá de Chicago que pues me mandó unos mensajes y dice que él está puesto conmigo y yo le digo que también, yo estoy para trabajar pero ya sin andar haciendo videos allí que me da consejos y que esto y que lo otro porque los consejos se dan acá, le mando saludos, los consejos se dan pues acá en persona o por teléfono, no en vivo y yo le mando saludos a Don Domingo y yo también estoy para trabajar y para echarle ganas pero las fechas que vamos a trabajar para Chicago las voy a agendar yo, yo por mi cuenta, él a lo mejor me consigue algún número o algo pero las voy a agarrar yo para no meternos en problema, no salir peleados con Don Domingo, que pasó esto, que falta esto, que no cada quien derechito vamos a seguir haciendo adelante bro, tus videos son muy excelentes bendiciones, gracias Jackson, Pozo, muchas gracias a todos yo te apoyo también mi rey Miguel Ramírez, muchas gracias, tú no hagas caso, les molesta tu brillo, tú sigue brillando Angélica María muchas gracias, si Dios está contigo, si Dios está contigo, quien contra ti sigue adelante, sobran en Angélica Cabrera, muchas gracias les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo y